Son cosas que me irritan, m***a, que no lo hago. Pues recién ahora lo estoy empezando a notar. Me está empezando a emb***ar el tema de la comida. Hay una desesperación por comerse todo antes de que se termine. Ay, me arreglo todos. Ahí está. No puede ser que sea hoy día lunes y ya no haya cereales. No hay cereales, ¿no? No, amor. Nada. Pancito. También. Y después está el que c***o, c***o, quiero. Ay, ¿qué estás comiendo? Ay, yo también quiero. Sí, bueno. Ay, ¿qué comes? Ay, yo también quiero. Es de Romy. Y yo no sé qué hacer para no tener tanto hambre y para no... Porque estoy agurada y voy, ¿cómo? No se te da tan poco decirlo porque cuando le hablás con Vale y Vale no te dice si yo también como de más. Te dice, sí, la verdad que sí comen de más. Yo hago las cuatro comidas. Entonces yo ya sé fija que cereales me gustan y como. Y después hace las dos colaciones, pero se manda. Pero una colación es un tecito. Una manzana. Claro. No es un pan ch***o, una colación. Si una de las colaciones son el tazón ese así lleno de cereales y ch***o, no es una colación. No, es una... Eso es una merienda. Yo afuera hay cosas que acá no como y cosas que como que acá no las puedo comer. Y sin embargo estoy acá y me readapto. Para mí hay que comprar, por ejemplo, el cereal. Trae 14. Le das a cada uno que estos dejen de comerse lo de todos los demás. Yo siento que tú, por ejemplo, voy a irme a dar una manzana y siento que hay 20 ojos mirándome así a ver qué c***o estás comiendo. Vos viste que hablaron del tema de la comida, que dijeron no puede medir la comida, no está bueno medir la comida, no sé qué. ¿Quién dijo? ¿Cómo le vas a medir la comida si estos son los animales? Bueno, una de ellas es, vale, es que no está bueno que vayamos viendo, es que vayamos viendo que come el único. Y es porque lastra como loco. Ah, ya sé. Lo que hay que hacer sí o sí es sacar urgente el tazón balde ese que hay. Esconderlo. ¿No vas a ver si van a comer cereales, ño r***o? No hay ningún tazón. Ah, no vi. ¿Para qué? ¿Cuándo nos estás haciendo? ¿Para qué no comamos cereales? Buenísimo. Y sí, a la mañana. No pueden hacer eso, ño r***o. Ay, ¿cómo se hace?